Sumergidos en el encanto de la historia, le damos a todos la más cordial bienvenida a este mágico lugar en donde la escritora e historiadora Adelina Cobo nos presentará su nueva obra literaria El zorro de los mares, la verdadera vida de Blas de Leso. Queremos pedirles disculpas de parte del ministro de educación Alejandro Gaviria, el estaba invitado pero por temas de COVID no pudo asistir. Pero nos acompaña Alejandro Molano, el es ganador del quinto mundial de escritura de Argentina y él tendrá el honor de conversar con nuestra escritora Adelina para que nos cuenten entonces todo sobre esta nueva pieza literaria que estoy segura nos transportará a través de la vida e historia de Blas de Leso, un marinero que nunca perdió una batalla. Entonces vamos a recibirlos con un fuerte aplauso porque se lo merecen, sobre todo nuestra escritora Adelina y esperamos que disfruten muchísimo de esta bailada. Muy buenas noches. Gracias Kevin. Muchas gracias. Bueno yo quiero empezar Adelina agradeciéndote pues por el derecho de poder estar aquí durante el trabajo que hice contigo, pues para quienes no lo saben, pues además de ese premio en el mundial de escritura, pues yo trabajé con Adelina en la corrección de la novela. Y yo creo que muchas veces durante los meses que estuvimos trabajando me imaginaba esta ciudad en otro momento, en otra época, de otra manera y justo pues hoy que vengo, yo no venía a Cartagena desde antes de pandemia de hecho, entonces mi idea también de Cartagena es muy distinta, la veía hoy y veía desde acá el mar y pensaba de inmediato pues como en ese mar lleno de barcos que venían a sitiar la ciudad y la verdad fue que sentí temor y un poco eso mismo me ocurrió trabajando tu novela, fue un trabajo muy apasionante la verdad. Entonces bueno te agradezco muchísimo por la posibilidad de estar acá, además en este lugar a esta hora, es un espacio muy bello y bueno yo que vengo del artículo de Nuevo Yacencia pues esto también es una experiencia completamente distinta a la que suelo tener, entonces bueno, quiero empezar por eso, por agradecerte un montón. Y quería que empezáramos de pronto hablando del nombre de la novela, ¿por qué el zorro de los mares? Gracias Henry, yo quiero hacer una pequeña corrección a lo que dijo Kelly, yo creo que yo me siento muy honrada con que Henry Alejandro esté haciendo esta presentación porque él es ahí como lo ven una persona joven, pero ya tiene un camino recorrido, ha ganado premios como lo ven ustedes y no solamente ese sino otro y la verdad es que escribe muy sabroso, entonces yo me siento muy honrada. Desafortunadamente el ministro Alejandro Gaviria, quien es uno de mis grandes admirados, no está con nosotros, él está pues muy apesadumbrado de no venir, pero más apesadumbrado de estar padeciendo el COVID porque ustedes saben que él tuvo cáncer, entonces está muy preocupado por el problema inmunológico que él tiene, entonces se tiene que cuidar más que cualquiera de nosotros que nos llegara a dar la enfermedad, pero hay varias personas en el ministerio que están contagiadas. Entonces, bueno, sí, y agradecer de manera muy especial esta acogida que he tenido, que habíamos escondido un poco de sillas allá atrás para que no se viera si de pronto no venía suficiente gente, pero veo que las sillas quedaron perfectas. Les agradezco mucho porque yo sé lo que es el tráfico en Cartagena en este momento. Ahora sí entramos en materia. Gracias, Henry. Cuando me dices El zorro de los mares, ¿por qué El zorro de los mares? Yo quería un título que fuera como impactante, ¿no? Y cuando estaba escribiendo la novela, cuando yo vi que él al principio, uno de sus, Blas de Leso comenzó como un héroe desde el principio de su carrera militar, Navarro, cuando él padeció las primeras tres heridas, o las tres heridas que perdió parte de su pierna izquierda, la movilidad de su brazo derecho y el ojo izquierdo, él, una de las primeras misiones que le encomendó el propio hijo de Luis XIV, el rey Sol, Luis Alejandro, que era, pues, el príncipe, y él le comisionó a una misión donde él estaba siendo un alférez, alférez de Bajel, que es el, como decía ahora, switche, subteniente, o teniente de corbeta. Entonces, él le encomendaron una misión muy delicada, y él estaba al mando de cuatro pinazas. Cuatro pinazas, las pinazas son unos pequeños embarcaciones militares de esa época, hechas de madera de pino. Y él le puso los nombres de los cuatro animales que estaban a su, que estaban, que había alrededor de pasajes de San Pedro, que era su población natal. Y uno de ellas era el zorro. Y como él iba en el zorro, eran la liebre, no sé qué, el zorro, Entonces, y él salió avanti en esa misión, que fue una cosa extraordinaria, enseguida, en todas partes, lo comenzaron a llamar, ¡Ah, el zorro, el zorro, el zorro de los mares! Entonces, por eso fue que él se, pues, por eso es que la novela se titula El zorro de los mares. Pero, no quise cometer el error de la novela pasada, que no se le puso subtítulo. Claro, pero ya eso sí fue problema del editor. Pues yo no, no, no se me ocurrió, no tenía experiencia, que se llama Un asunto tenebroso, basado en el asunto tenebroso de Balzac, de la, de la, una de las novelas de la comedia de la vida de Balzac, pero no tenía subtítulo. Entonces yo vine y le puse La verdadera vida de Blas de Leso, para que todo el mundo fuera, pues, centrado en qué es. Y todo el mundo pregunta, bueno, ¿por qué Blas de Leso, el zorro de los mares? Le llaman medio hombre, el pata de palo, no sé qué, pero nadie había dicho que le llamaban el zorro de los mares. Eso es producto de la investigación. Sí. Bueno, tú nos estás hablando aquí de, de, de investigación, nos estás hablando de historia, pero, pero lo que tenemos es, es en buena medida ficción, ¿no? Es ficcionalizado, digamos. ¿Dónde está el límite entre lo que es ficción y lo que es historia en esta obra? Bueno, yo tengo una desviación para hacer novela y es que yo soy historiadora. Entonces, los historiadores somos demasiado esquemáticos en decir esto es así, así, asado. Mejor dicho, lo único que me falta es poner en las notas al pie de página. Entonces, a mí la creación está en muy pocas cosas. Primero es que me tomo una libertad en la forma de escribir, pero además es que los diálogos, los diálogos son completamente creados, porque en ningún documento histórico están los diálogos que aparecen en una novela histórica. Entonces, los diálogos sí son totalmente, pues, creación del autor. Pero hay otra cosa que es esta, que puede hacer uno en la novela. Esa es la maravilla de la novela histórica. Por ejemplo, yo encontré un documento de 1776, donde dice ese documento que el tal paisano de Jamaica, que quien conozca un poquito sobre la vida de Blas de Leso, habrá oído hablar del paisano de Jamaica. El paisano de Jamaica, ese documento, hace pensar que el paisano de Jamaica no era hombre, sino mujer. Entonces, pues, me pareció una maravilla para introducir una historia maravillosa, que yo creo que la van a disfrutar muchísimo, y es muy agradable, porque Blas de Leso era un marino. ¿Y cómo así que un marino y nunca hablan de las mujeres de Blas de Leso? Ahora me van a decir que como marino, porque le faltaba una pata, le faltaba un ojo y no tenía movilidad en la mano, el hombre no era enamorado. A mí, eso sí que yo lo dudo muchísimo, porque hay una leyenda que dice que los marinos en cada puerto un amor. Me disculpan aquí si hay esposas de militares. Pero realmente ahí surgió una historia que encaja perfectamente con todos los demás elementos y esa es un personaje de ficción, pero yo estoy segura que si el paisano de Jamaica era mujer, fue así tal cual como yo lo estoy narrando en la novela. O sea que no es tan ficción. Pero en la parte histórica, en el contexto cultural, en el contexto histórico, en el contexto político, no hay absolutamente nada de ficción. Todos los diálogos están divididos hacia donde están los documentos que yo tuve oportunidad de ver. Este libro fue principalmente investigado con fuentes secundarias, pero cosas maravillosas, como que yo tuve oportunidad de hablar con los autores. Yo tuve oportunidad de hablar con los autores, con las dos autoras, una de las dos autoras de la mejor obra historiográfica que se ha hecho sobre la batalla de Cartagena, para que no sepan cuál es la diferencia entre historia y historiografía. La historiografía, la historia es todo lo que nosotros escuchamos, contamos. Entonces, la historiografía es la forma como se narra la historia. Por ejemplo, aquí nosotros en Cartagena estamos acostumbrados a conocer una historia desde el punto de vista español. Aquí poco conocemos la historia desde el punto de vista colombiano, sobre todo lo que es la colonia, lo que es la conquista. Conocemos lo que estudiamos en el colegio con el punto de vista español. Entonces, esa es una corriente historiográfica que es la visión española de la historia. Entonces, eso es la diferencia entre historiografía e historia. Claro, y la novela te da la posibilidad, digamos, la biografía novela, te da la posibilidad de que tú incluyas esas otras perspectivas también, ¿no? Exacto. De hecho, tú hablas en algunos fragmentos de esclavos que escapan, digamos, que presentas una realidad que es mucho más compleja y por eso mismo más densa de lo que uno normalmente está habituado a conocer, ¿no? Que también tiene que ver con esta tendencia historiográfica que es con la que se nos ha educado finalmente en casi todo el país. Creo que esa es una de las ganancias de hacer biografía novelada. Exacto. Es que yo estuve averiguando mucho aquí entre los historiadores de Cartagena porque si ustedes leen cualquier versión de la batalla de Cartagena, o sea, aquí estaban todos felices con que ganaran los españoles. ¿No es cierto? Esa es la versión que nosotros conocemos. Inclusive, a mí me extraña, por ejemplo, hay historiadores como Eduardo Lemaitre que dice el sitio de vernos. No habla de la batalla de Cartagena, sino sobre el sitio de vernos. O sea, extraño porque es como que los ingleses nos están citeando, cosa que sí fue así, pero tiene más sonido a historiografía española el sitio de Cartagena. Perdón, la batalla de Cartagena. Pero yo lo que me puse a analizar es, ajá, y los nativos de aquí, los esclavizados, estaban contentos con ir allá a ponerse de carne de cañón en una batalla donde venían 186 naves. Es que hay que ver lo que era eso. Y Blasdeleso nomás tenía seis. Es que eso fue una cosa muy desigual. Realmente, ¿quién...? Ah, no, pero todavía no vamos a entrar en la batalla de Cartagena. Vamos a dejarla un poquito. Pero podrías contarnos algo de las batallas. Sí, de las batallas navales. Ese es lo que a ti más te ha... A mí me sorprendió mucho cuando, claro, yo me sentía de repente enganchadísimo con las batallas y pues mi labor era leer críticamente, ¿no? Entonces, yo había pasado perfectamente unas 10 páginas engolosinado, pues, con la historia, con la narración de la batalla, y se me había pasado por completo revisar el estilo, revisar... Bueno, entonces, sí, eso creo que lo lograste de una manera maravillosa. O sea, yo pensaba en algún momento, bueno, ¿de qué manera se documentó? Porque no creo, pues, que Adelina haya estado en medio de una batalla, ¿no? Entonces, sí, eso... No. Es un montón. Mi máxima cercanía con una batalla o con un buque de guerra es las veces que he visitado el Gloria o cuando estuve en Puerto Leguísemo o que fui a visitar la cañonera Toni Pastrana. Esas han sido mis... O cuando uno lo invitan a la bahía a un paseo en el 7 de agosto, pero no más. No, no, no. Yo lo que hice fue que me documenté todo lo que pude. Por ejemplo, para conocer la manera como se narraban las batallas navales, yo leí Trafalgar de Benito Pérez Galdós y leí Trafalgar de Arturo Pérez Reverte. Son dos novelas que tratan sobre la misma batalla y son completamente distintas. Pero allí aprendí muchísimo. Pues, después de leer mucho sobre las batallas, porque es que en las batallas sí hay escrito, porque hay militares que han escrito sobre la bibliografía de Vlad de Leso. Hay un español que es un capitán de navío que se llama Luis Moyán, que el libro se llama El Almirante, que precisamente él tiene una cantidad de cosas que sí son pura fantasía ahí, pero como que este Vlad de Leso degolló un pirata así, o sea, una cantidad de cosas que... No es que Vlad de Leso fuera ninguna pera en dulce ni nada, porque hizo hasta piratería. Cuando ustedes lean, lo que hacía él en parte era piratería, pero para el gobierno o para la bandera española. Entonces, o sea, era corsario, ¿no? No era pirata, era corsario. Entonces, yo leí esas dos novelas con mucha dedicación y la parte de las batallas la leí en todos los libros de Vlad de Leso. Yo leí mucho las batallas porque yo sabía que ese era como el corazón de lo que él es, pero también vi muchas películas. Entonces, las películas hay que verlas, porque yo me acuerdo uno de mis maestros en la escritura fue Germán Castro Caicedo. Germán era un cronista. Cuando yo iba a comenzar a escribir el asunto tenebroso, él me dijo, háblate con Eduard Soto, el jefe de redacción del tiempo. Entonces, con Eduard tomamos unos cursos para actualizarme, porque yo me sentía que estaba desactualizada en escribir sabroso. Sabroso, ¿no? Y, pero allí realmente lo que yo hice fue leer y leer y leer todas las batallas con mucho cuidado, pero ver muchas películas. Y la película, la mejor película, realmente la mejor película que hay para aprender sobre batallas navales, yo diría navales, es Capitán de Mar y Tierra. O sea, Master and Commander, se llama en inglés. Y visitar barcos, eso sí es fundamental, y aprender todo, y que te digan todo absolutamente, cómo son los pitazos, aprender los pitazos. Pues yo no sabía cómo daban las órdenes. Y yo decía, pero ¿cómo hacen si en el mar se van y es a punta de silbidos? O sea, son pitazos. Las órdenes se dan con pitazos. ¿Cómo será que me decía a mí el jefe técnico del Gloria, el día que fui a visitarlos, que llega un momento, llegaba un momento en esa época que hasta cada tripulante tenía un pitazo por el que lo llamaban. O sea, era un lenguaje completo como el que hacemos nosotros cuando hablamos entre nosotros. Bueno, eso es un poco como lograr desarrollar una lengua paralela, ¿no? Exacto. Tú haces, bueno, esa investigación que hiciste, todo esto que nos cuentas de cómo llegas a poder recrear una batalla naval, lo haces también con los espacios, lo haces con los lugares. O sea, son lugares que claramente no son, o ya no existen, o no son como los conocemos, pues estamos hablando de hace 300 años, ¿no? Haces eso y haces algo también que resulta muy interesante también en la obra y es que tú nos introduces también en como las intrigas alrededor del poder, ¿no? De eso sí sé. Bueno, ¿cómo manejas eso desde la perspectiva también histórica? Porque, claro, tú debes tener seguramente unos documentos en los que te llevan a decir, bueno, aquí pasaba esto y esto otro, las de Leso tenían tal carácter y no se la llevaba bien, pero podría haber más cosas, ¿no? Sí. Tú, ¿cómo decides, es decir, al hacerlo en la novela tú tomas una decisión como autora, ¿cierto? Tú tienes que decidir, bueno, yo aquí voy a meterme en la intimidad de estos personajes y entonces tienen que tener claras sus motivaciones. ¿Cómo haces o cómo hiciste para decidirte por las motivaciones que cuentas allí y que hacen parte, pues, de todas esas intrigas alrededor del poder? Sí. Los espacios, cuando hablas de los espacios, hay una herramienta muy fácil para manejar los espacios que es Google Earth. Ahí está todo. Y que no existían ciertas cosas en esa época, pues, uno se las imagina. Porque uno ve un perfil de Cádiz y uno lo que tiene es que quitar los edificios altos y ya. Y el resto te lo imagino. Lo mismo que aquí en Cartagena. Y las intrigas alrededor del poder y la política y todo depende desde el contexto histórico. Porque si uno lee varios libros, por ejemplo, sobre la guerra de sucesión española, que me tocó leer varios libros sobre la guerra de sucesión para no quedarme con una sola visión. Porque es que la primera parte de la novela, bueno, la segunda parte trata sobre toda la guerra, la época de la guerra de sucesión española que fue donde transcurrieron las batallas donde fue herido Blas de Leso, ¿no? Que fue la batalla de Vélez Málaga, la batalla, el sitio de Barcelona y la otra es el sitio de Toulouse, de Toulouse. Entonces, en cada una perdió uno de sus miembros. Y conociendo ya todo el contexto histórico y político del libro de historia que me había leído, entonces ya yo sí puedo encauzar los diálogos de la de la reina Ana con el duque de Kensington, con el duque en el palacio de Kensington, con el duque de Marlboro, con la esposa del duque de Marlboro, que era la preferida de ella. Es que ese esa esa historia del poder de los reyes no se crean que es muy distinto de cómo se maneja el poder hoy. El poder se ha manejado igual desde la antigua Roma, desde la antigua Grecia hasta hoy en las democracias más modernas y más avanzadas. El hombre sigue siendo el mismo ser humano que era hace dos mil y cuatro mil años un poco más evolucionado. Porque realmente en esencia nosotros no hemos evolucionado mucho. Entonces seguimos siendo con las mismas pasiones, con las mismas intrigas, los mismos odios, los mismos amores y así el poder es igualito. No importa en qué época se le maneje. Entonces pues así es muy fácil construir los diálogos. Entonces los diálogos se construyen de acuerdo, o sea, siempre van en la dirección de lo que dice el libro de historia que yo leí, la versión aquí, acá, acuyá. Entonces uno trata y que de ser objetivo. Yo no creo en la objetividad de ningún escritor porque uno siempre tiene su corazoncito y lo echa para un lado o para el otro. Entonces eso es así, así es que la dirección de los diálogos es de esa manera, dependiendo de qué era lo que estaba pasando. Entonces por eso es que es muy fácil hacerlo. Hay personas que no, que dicen que los diálogos se ven postizos. Un día con Carmiña estábamos teniendo una discusión allá en la casa, ¿te acuerdas? Un día que almorzamos con José Antonio. Exacto, sí. Entonces y realmente hay personas que le parece que los diálogos son postizos y yo me he quedado con eso. Carmiña lo de los diálogos son postizos y que más insistiera José Antonio, no es José Antonio mi sobrino sino el cuñado de Carmiña y he entendido un poco con con Virginia Wolf lo de que si los diálogos son postizos o no, pero en una novela histórica se necesitan. Si tú quieres hacer una novela que trascienda o sea que se gana el premio Nobel y toda esa cosa tú tienes que innovar y realmente para que los diálogos queden bien hechos es muy difícil para que no se vean artificiales pero pues yo hice todo lo posible y los corregí como diez veces viendo que no me quedaron artificiales entonces creo que logré sacarlos avanti pero realmente sí hay muchas dudas de mucha gente sobre los diálogos y por eso es que tú ves a veces novelas sin diálogo Sí, claro claro, claro y sobre todo novela histórica de este estilo porque digamos que uno cuando lee nueva novela histórica como la nueva novela histórica su función es un poco o su intención mejor es un poco como subvertir la historia oficial y demás pues ahí es justificado cierto nivel diálógico que lo le genera uno como rechazo extrañamiento y demás a mí me me causó curiosidad muchísimo precisamente lo que haces en los diálogos cuando cuando hablas de Blas siendo niño yo yo no me imaginaba un niño es decir me costaba me costaba pensar en Blas niño hablando en no sé en en ¿qué era? y pensar en cómo se relacionaba a él con sus papás pues yo me ponía a preguntarle un poco a mis papás cómo se trataban cuál era el trato con con mis abuelos y demás y por supuesto ha cambiado un montón con respecto a cómo yo trato a mis papás y cómo los bueno yo no tengo hijos pero los hijos de mis amigos los tratan a ellos entonces hay hay una relación de cercanía de proximidad y demás que es muy distinta en el siglo diecisiete y dieciocho a la que nosotros podemos tener en este momento y además estamos hablando de personajes que se están relacionando en otra lengua no en español ¿no? ¿de qué manera llegaste allá? ¿cómo cómo cómo pensaste esos diálogos para lograr hacer hablar a un niño vasco del siglo diecisiete dieciocho antes de llegar allá quiero hacerles una reflexión por ejemplo ¿cómo hablaba Blas de leso? que él aprendió primero el euskera después el francés y después fue que aprendió español porque él del país vasco español pasó a educarse en Bayona que es el país vasco francés y después pasó a estudiar a la escuela de grumetes o de cadetes la escuela naval ¿dónde? en Francia entonces él no sabía hablar español cuando sale cuando se embarcó en el Fudroyán para la batalla de Vélez-Málaga la de eso no podía hablar español ¿cuántos años tenía? 15 años 15 años todavía muy joven no, él no podía hablar español porque nunca había estado en contacto no hablamos de español no hablaba castellano porque en ese pues a pesar de que ya se había unificado el castellano la España y el castellano era como la lengua hegemónica pero ustedes saben que las 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 lenguas tanto el italiano como el español no se volvieron lenguas nacionales realmente hasta que subieron Franco y Mussolini que las obligaron a que las hablara en todo el país porque hasta entonces es del siglo XX que los españoles y los italianos tienen una sola lengua nacional entonces mira eso es muy fácil yo creo que es de las cosas más fáciles porque los diálogos y cuál era la vida de Blas Chiquito el punto de cambio realmente de las generaciones ha sido de la generación de ustedes porque ya en la generación de nosotros nosotros nuestra relación con nuestros papás era mucho más parecida a la relación de ellos con nuestros abuelos que la de nosotros con nuestros hijos tú tienes la edad de mis hijos entonces o sea el cambio ha sido ahora que fue como abrupto que yo creo que hubo como una cantidad de cambios impresionantes que yo creo que viene de la de todo lo de las hippies y todo eso que contribuyó pero eso viene de las dos guerras mundiales para mí el cambio fundamental de todas las costumbres en la sociedad occidental viene de las dos guerras mundiales entonces que ahí viene lo de los 60 todo ese impacto ta 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 entonces o sea no es muy difícil no es muy difícil pensar que la vida de la época de Blas de Leso pudiera parecerse a los cuentos que narraba mi mamá y mi papá de cuando ellos eran chiquitos entonces yo asimilaba eso porque todo lo que hablan las novelas que yo leí sobre Blas de Leso son cosas muy generales en la infancia entonces yo las reuní todas y también investigué un poquito sobre las costumbres de pasajes de San Pedro de Bayona que es donde saco todo el cuento El Chocolate que desde esa época era una ciudad que vivía fundamentalmente de la elaboración y de unos chocolates muy especiales que tienen fama en toda Francia entonces todo eso yo me metí en la historia de pasajes y en la historia de Bayona entonces así fue como pude yo narrar esas cosas me metí eso no sé uno en la historia de la ciudad que consigues a veces en Wikipedia pero ahí no hay la parte cultural entonces yo me fui a la plataforma de Iberlibros que allí por ejemplo los personajes de Jamaica ¿de dónde los saqué? de unos libros de Jamaica escritos en la época en que transcurrió la batalla de Cartagena ¿cómo los compré? en Iberlibros que te venden copias de los originales de la época entonces yo tengo una cantidad de libros de copias que nada más me interesaban era para eso por ejemplo la narración de los vestidos ¿cómo saca uno eso? deja ver la cantidad de libros que tengo yo allá de la moda del siglo XVIII cómo se vestían los hombres las mujeres los militares era a la casa de todo porque internet ahí si no trae nada que valga la pena hay que abudirse a libros entonces estas cosas son muy difíciles de conseguir y cuando se consiguen son muy juntos pero toca si uno quiere hacer la cosa bien hecha bueno estás hablando de las ciudades de cómo tratabas de comprender la trama cultural un poco de los lugares de donde creció Blas y demás hay un momento iniciando creo la biografía novelada de Blas en el que tú defines para Cartagena para Blas y dices Cartagena era un destino no deseado y más adelante uno se encuentra llegando a Lima pasando unas penurias atravesando los Andes terribles pues para poder llegar a a qué a Valparaíso y de ahí luego subir por por mar y sin embargo Lima para él es es desedada uno compara pues la la dificultad para llegar a Lima frente a la facilidad que tuvo pues para llegar a Cartagena a Lima y se pregunta ¿qué? ¿por qué razón tú propones a Cartagena para Blas como no desedada mientras que Lima pareciera ser algún destino desedado? ¿por qué llegó Blas de Leso a Cartagena? nadie quería venirse para acá ¿quién iba a querer venirse para acá? a Blas de Leso lo mandaron para acá porque como era tan mal geniado nadie lo quería todo el mundo le tenía pavor él era muy muy mal geniado tenía un carácter complicado entonces cuando él llegó cayó acá por intrigas de sus propios compañeros o sea por la antigüedad de él nunca ha debido venir a Cartagena pero él era muy traste en las intrigas políticas cortesanas y en las intrigas políticas en la misma secretaría de Marina entonces él como era tan traste se lo clavaron y lo mandaron para Cartagena ¿ves? eso es como al oficial recién egresado que lo mandan para la selva igualito ahí lo mandaron para acá para quitárselo de encima ahí hay una escena donde donde yo muestro cómo fue la manera que esa es una escena creada pero así fue a Sol de realidad o sea yo conozco los documentos y los libros historiográficos que te narran que a él lo mandaron para acá para quitárselo de encima pero yo creé la situación con una persona que por a donde llegó se nota que era más hábil que él en el manejo de las intrigas que es Rodrigo de Torre claro eso eso para mí fue un poco sorpresivo porque yo estaba habituado a leer a decir a imaginarme a Cartagena desde desde otras otros textos literarios o sea yo tenía en mente por ejemplo la Cartagena de la Tejedora de Coronas que es otra cosa yo la siento un poco como el centro del mundo en ese momento no mira mira ahora verás ahora hablamos sobre el Virreinato de Lima y el Virreinato de la Nueva Granada para que de una vez lo entiendan aquí todo no es cierto pero fíjense Cartagena fíjense Blas de Leso no se quería venir para acá tan no se quería venir para acá que no se trajo a la esposa y a los niños porque él aspiraba que en la Navidad de 1737 él iba a pasarla de vuelta allá o sea al final de año no la Navidad sino al final de año él iba a estar de vuelta con su familia y por eso no se los trajo para acá entonces él lo que quería era ya retirarse él se quería retirar o sea incluso había pasado hasta una fiebre amarilla en la en la en la conquista de Orán en en la África del Norte a él le dio fiebre amarilla y casi se muere en el hospital de Cádiz estuvo muy mal y se estuvo recuperando allá entonces cuando él regresó él le aspiraba ya a una cosa más menos complicada y lo traen acá y lo mandan era porque había una amenaza siempre nos han dicho que es que lo mandaron acá porque como era el mejor de todos y había la amenaza de guerra con los ingleses entonces mandaron a Blas de Leso porque era el mejor o sea era el premio porque era el mejor pura paja se lo mandaron para acá fue para quitárselo de encima porque se había muerto el espérate como que se llama Patiño el ministro Patiño él él pudo sobrevivir a las intrigas para ciegas porque él tenía un protector que era el hombre miren una pregunta que yo sé que tú me vas a hacer porque la hemos hablado es que porque yo trato tan mal a los dos reyes de España Carlos II y Felipe V ¿verdad? toda la grandeza entre comillas de Felipe V se le debe al ministro Patiño porque la la grandeza de Felipe V fue recuperar la armada que le había acabado Carlos II todo eso fue el ministro Patiño bueno ese ministro él quería de manera muy especial hablar de él eso porque lo valoraba de punto no era que lo quería sino que lo valoraba pero el ministro Patiño murió en diciembre de 1736 entonces se le mejor dicho se quedó sin su palo de sombra para que no lo mandaran a él seguramente porque él era menos antiguo que Blas entonces fue intrigó con el nuevo ministro de Marina el ministro el nuevo secretario de Marina y hicieron traer a Blas acá entonces esto no era un destino deseado él ya estaba ya era un hombre de 50 y 48 años que ya era un hombre muy maduro para esa época con todos los combates que había tenido y toda la navegación y todo eso entonces realmente él no quería venir a Cartagena bueno yo creo que para ir cerrando tal vez me gustaría preguntarte por bueno como para hacer un poco de controversia ya con lo que vivimos bueno después de hacer esta investigación de haber bueno haber escrito yo creo que escribir le genera a uno la posibilidad de reflexionar frente a lo que a lo que se ha encontrado creo que más más que leer escribir hace que uno cambie la perspectiva sí porque como que reorganiza el pensamiento después de haber hecho este proceso pues de escritura y la investigación tú qué piensas por ejemplo de cosas como la placa de Vernon acá la placa de Vernon eso se llama ignorancia sutil sí pues son personas que no saben de historia y se meten a estar haciendo homenajes que no corresponden o sea yo creo que esa placa nunca la han debido poner el alcalde no sabía nada de historia pero pero digamos también estuvo una la gente la recibió de una cierta manera o sea no quedó impune si no la rompieron la cogieron a martillazo de alguna manera es como si hay un conocimiento sobre la historia y una forma de entender la historia que no está en los especialistas solamente no lo que pasa es que el alcalde estuvo mal asesorado el alcalde es ponerle una placa a los derrotados yo más bien le hubiera puesto una placa a los esclavizados que se volaron desde el sepaní para no pelear la batalla porque tenían ellos que arriesgar su pellejo por unos españoles que los tenían sojuzgados y por unos ingleses que venían aquí a sojuzgarlos también o sea a someterlos los españoles tenían a los esclavizados y a los nativos sometidos ¿ves? entonces los ingleses que venían a hacer acá a someterlos también lo que pasa es que no iban a estar sometidos en español sino en inglés como hay algunos que dicen que es que no que este castillo deberían demolerlo porque porque desafortunadamente existe este castillo porque si este castillo no existiera yo lo he oído así aquí todos hablaríamos inglés y no tendríamos problemas ustedes saben y lo han escuchado o no si lo han escuchado entonces es un desprecio a la historia un desconocimiento total yo creo que sobre la placa no hay más nada que opinar tú sabes que la ignorancia es atrevida sí exacto pues Adelina yo te agradezco muchísimo por haberme permitido de nuevo conocer esta historia esta perspectiva que tú presentas la manera en que lo haces fue apasionante antes de cerrar no sé si te gustaría hablarnos un poco de algo muy muy concreto o contarnos o leernos un fragmento como para dejarnos lo único que yo quiero decir antes de es hablar sobre ver sobre ver sobre ver no hay muy pocas cosas escritas y todo lo que está en wikipedia y en internet casi todo es paja entonces yo tuve la fortuna de que hay un historiador de la universidad de wellington que se llama Richard Harding que escribió un libro donde contiene unas 25 páginas sobre cada uno de los admirantes importantes en la historia de inglaterra entonces yo me comuniqué con él y tuve oportunidad de preguntarle cosas que inclusive no estaban en el libro es que esa es la la maravilla de los historiadores de verdad los historiadores de verdad son los únicos que se toman el tiempo en contestar esas notas cuando uno las escribe yo con el con el doctor Harding con el profesor Harding tuve una correspondencia estaba viendo que el último la última nota de él el último agradecimiento a la última nota se lo mandé el 9 lo vi antes de venir el 9 de septiembre del año pasado entonces él me aclaró muchas cosas sobre sobre Vernon sobre el almirante Chalo Nerogle que es porque si era más antiguo pusieron a Vernon que Vernon realmente Vernon no era un militar Vernon era como militar era flojo Vernon era un politiquero claro y uno ve esas intrigas también ahí eso es exacto y Vernon lo pusieron a comandar esa flota porque los demás no quisieron ves en cambio él quería la gloria ves y él creía que la batalla se ganaba con el número mayor de barcos pero eso fue plata botada el problema el problema era que quien comandaba la misión no era Vernon Vernon era el vicealmirante o el contraalmirante en el caso nuestro encargado de la batalla de mar pero la batalla de tierra que los ingleses sabían que lo fuerte aquí en Cartagena era entrar y ganar la batalla de tierra ellos habían asomado cuatro veces aquí pero entonces el comandante de los marinos ¿no? de la infantería marina era Lord Cascar pero Lord Cascar murió cuando venía llegando acá y quedó en manos del general Thomas Wentworth y resulta que Thomas Wentworth era tan imbécil como Vernon porque esa es la manera perfecta cuando ustedes lo vean van a darse cuenta que era así yo no estoy inventando lo que aparece allí es lo que yo encontré en todos los libros y en todos los documentos o sea Blas de Leso era un genio militar pero esta batalla no se ganó porque Blas de Leso fuera un genio militar nada más se ganó porque los ingleses tenían un comandante de mar y un comandante de tierra que no tenían la dimensión para la batalla que venían a enfrentar primero segundo la batalla de Cartagena se comenzó a ganar en el siglo XIV y en el siglo XV cuando se comenzaron a diseñar las murallas y las fortificaciones que defendían la entrada a la bahía y defendían la bahía porque así como ustedes ven la muralla lo que hay hoy las fortificaciones de Cartagena están diseñadas la entrada es para retardar la entrada del atacante no están diseñadas para que ganen la batalla allá en Boca Chica no eso no estaba diseñado para eso estaba diseñado para retrasar porque sabían que aquí no podían entrar de acuerdo a las corrientes y a las brisas eso lo aprendí también en el Gloria no podían entrar sino en el mes de marzo fíjense que las cuatro veces que vino Berno siempre vino en marzo de cada año para tantear la entrada a Cartagena entonces ¿qué pasó? que el mayor aliado de Cartagena eran las lluvias el calor y el vómito negro vómito negro se le llamaba al paludismo o fiebre amarilla entonces entre más se retrasara en la entrada más posibilidades había de ganar ¿qué digo? ¿por qué no nos ayudan aquí con esto? porque se van a dañar todos estos libros entonces entre más se demoraran a la entrada más posibilidades había de que de que de que de que se ganara la batalla porque se morían o sea se enfermaban y se morían llegó un momento en que los ingleses lo que tenían era una mortandad de soldados adentro de los barcos entonces eso es una cosa que es importante que sí que Blas de Leso hizo unas cosas aquí alrededor del fuerte lo que él hizo fue definitivo él era un genio militar pero también fue la arquitectura de Cartagena la que ganó la batalla pero él era súper consciente de eso al menos tú lo pones así que Blas de Leso era consciente de eso el que no era consciente de eso era el Virrey que se creía se creía bajado de yo no sé dónde entonces ah lo que digo el Virrey ahí cuando lean la novela no estoy inventando nada es verdad porque eso lo comprobé con historiadores que conocen allá en en España yo quería leer en la primera página nada más si me permiten qué hora son si puedo bueno no me demoro cinco minutos bien el título dice dile a tu rey que lo mismo le haré si a lo mismo se atreve de pronto en medio de la de pronto en medio de la sangrienta teifulca cuando el español sintió que la situación se le salía de las manos se le ocurrió una idea para detener la reyerta y en un descuido del capitán Jenkins sacó del cinto su afilado cuchillo con gran destreza le agarró firmemente el lóbulo y con un certero movimiento le cortó de un tajo la oreja quedó con el colgajo ensangrentado en la mano izquierda y lo alzó mirando en actitud desafiante a los tripulantes ingleses al contemplar como el español se plantó frente a ellos retador con su mano ensangrentada en alto en un movimiento sincronizado los ingleses voltearon hacia la cubierta del barco donde su comandante se retorcía con esto de dolor llevando su mano hasta la oreja queriendo contener la sangre que emanaba profusamente los marineros detuvieron la algarabía y contuvieron la respiración mientras asimilaban la escena cuando Fandiño en actitud victoriosa aún con el lóbulo ensangrentado en sus manos lo tiró con rabia desafiante encima del capitán Jenkins aquí tienes le gritó con desprecio al capitán inglés herido tendido sobre la cubierta que no atinaba a agarrar la oreja que Fandiño le acababa de arrojar regresa y dile a tu rey que lo mismo le haré si a lo mismo se atreve aplausos aplausos chau 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 Gracias.